Había una vez un león, a ver, a ver, un león que andaba por la calle, andaba mirando los escaparates, porque buscaba un sombrero. Aquí está. Sí, buscaba un sombrero, le encantaban los sombreros y buscaba alguno que le quedara bien. Pero claro, de repente la gente, imaginaros, cuando vieron un león caminando por sus calles, les entró el miedo y cogieron las escobas y empezaron a perseguir al pobre león que empezó a correr y a correr y a correr hasta que llegó a un patio. Y en aquel patio una casita y se metió dentro. Era el patio de Iris y Iris le dijo, pero león, pero qué haces ahí dentro si no cabes. Tengo una idea. Ven, ven. Y entonces lo entró dentro de casa. Shhh, haga el ruido. Aprovechó que sus padres andaban despistados. Le peinó y le quitó un pincho que se le había clavado en la patita. Claro, no era fácil esconder un león dentro de casa. Lo metía en la bañera, en la cama, en el patio, lo colgaba de las ramas. Pero es que los leones duermen un montón y cuando se quedaba dormido, le costaba un montón moverlo. Venga, venga, muévete, que viene mamá. Lo que más les gustaba hacer era saltar en la cama. También les encantaba jugar al escondite. Shhh, baja el ruido, que viene papá. Y sabéis, una noche escucharon a los padres de Iris que decían que aún no habían encontrado a aquel león feroz, a aquella fiera salvaje. Iris dijo, igual es un león tierno, igual es un león amigo. ¿Qué va? Dijo su padre. ¿Qué va? Dijo su madre. Y el león se puso un poco triste. Pero Iris, Iris le preparó la infusión que más le gustaba y le contó una historia. Y le cantó a ron ron. Y el león se quedó dormido. Y entonces las cosas se complicaron. Porque su madre empezó a subir las escaleras. Pum, 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 pum. Y Iris intentó despertar al león. ¡Despiértate! Pero el león no se despertaba y la madre de Iris entró a la habitación y... ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que vuestra madre encuentra un león en vuestra habitación? ¡Madre mía! Así que el león de aquel grito se asustó y empezó a correr y a correr y a correr. Y corrió por toda la ciudad y Iris lo buscaba. Pero él encontró un escondite. Se escondió entre dos estatuas. Y allí, en medio de la ciudad, tan quieto que nadie lo veía. Y entonces sucedió que dos ladrones entraron al ayuntamiento a por el oro. Y el león hizo... ¡No! ¡Ah! Y los paró. ¡De aquí no os lleváis nada! Y esperó a que llevara la policía. ¡Oh! La gente se asombró. Iris tenía razón. Este león es un león, amigo. Es un león tierno. Desde entonces, Iris y el león vivían juntos en una hermosa casa con patio. El león juega, escucha historias y lleva puesto en su cabeza siempre, siempre un hermoso sombrero que le regalaron. Y colorín colorado, este cuento está contado. ¡Bien! Gracias por ver el video.